La Universidad de Internaciones dio a conocer la creación de la nueva Licenciatura en Fotoperiodismo y Fotógrafo Profesional, que inicia en 2017. Con este programa se busca integrar la fotografía y la redacción para darle más vida al periodismo del país. Estamos creando la carrera de Licenciatura en Fotoperiodismo y Fotógrafo Profesional. La idea de esta nueva carrera es contribuir a la formación no solamente del periodista que utiliza la fotografía como medio de comunicación, sino también para preparar fotógrafos profesionales. La Licenciatura tiene una duración de cuatro años y contiene una formación general también como cualquier licenciatura deberá de tener. Pues hemos trabajado en el desarrollo de un programa de una licenciatura en fotoperiodismo que combina también junto con el tema de la fotografía profesional para tener profesionales altamente formados con valores y con conocimientos muy amplios en los diferentes campos de la fotografía. Y de la redacción desde un punto de vista artístico y desde un punto de vista de una redacción profesional. El secretario general de la Universidad de Internaciones resaltó que con la expresión artística de una fotografía se logre construir la nota periodística por sí misma, a su vez mostrar algo diferente a lo que normalmente vemos en trabajos fotográficos. Fotoperiodismo y Fotoperiodismo y Fotografía Profesional es un programa que fundamentalmente busca integrar a esas dos áreas importantes, la fotografía profesional y el periodismo. Es decir, que la expresión artística de una fotografía construya por sí misma la nota periodística y permita dar un periodismo diferente al país. Fotoperiodismo y Fotografía Profesional